El estudio más reciente muestra que el fumar está ligado a un declive de la capacidad de aprender, ya incluso desde los 45 años de edad. Los hombres son más vulnerables a esto que las mujeres. El estudio se extendió por 10 años y abarcó a 7,236 hombres y mujeres de mediana edad. También hay buenas noticias para los que dejan el cigarrillo. Los hombres que abandonaron el hábito más de 10 años antes de que empezara el estudio, tuvieron mejor puntuación en las pruebas de aprendizaje que se hicieron. ¡Qué interesante, señores, esta cápsula! Joyería Diosa, para ti, mujer moderna, vanguardista, las más novedosas joyas las tiene Joyería Diosa. Gustavo Mejarricar, esquina Abraham Lincoln, Plaza Andalucía 1, local 11A. Sus teléfonos, 809-616-0790. Y al lado de Diosa, la joyería, está Diosa Bisutería, Diosa Place. Aquí estoy con unos collares. Mijaretes, todo es de joyería y bisutería Diosa. Joyería Diosa, la diosa de las joyerías. Indiana Accessory. Entonces, eso tú lo complementas también con una buena ropa. Este vestido que tengo hoy es de Indiana Accessory. Todo tipo de ropas y de marcas. Estamos en el 829-962-7904. Suivi PIN 2873-DCE4. Tú puedes buscar a Indiana Accessory, pero vas a buscar a Mayra Valdés en el Facebook. Y dile que la mandamos de aquí de A Tu Salud. Centro de Estética Llanes, rejuvenecimiento facial, lifting, colágenos, limpiezas profundas, maquillaje permanente, 809-483-3267. Ellos están en la calle 1C, número 47, Urbanización Lucerna, Zona Oriental, entrando por el cumbre. Centro de Estética Llanes. Y Restaurante Atarazana, vuelvo a invitarte a un lugar acogedor, romántico, familiar y con una gastronomía excelente. Puedes celebrar todo tipo de eventos, bodas, cumpleaños, reuniones de negocios. Ese segundo nivel te presta para todo esto y el patio panorámico es bellísimo. Restaurante Atarazana con el 809-689-2900. Pero, Patricia. Bueno, señora, me deciste que mi cumpleaños, ahora el 5 de mayo, ¿qué pasó? Lo celebramos en Retorno Atarazana porque yo lo quise hacer con motivo español, con baile de flamenco y fue el lugar idóneo. ¿Qué comida? Y la gente me decía, Patricia, va a llover en un patio español y está todo techado, aire acondicionado, con luces LED, bien moderno, bien precioso. Estás en el patio y estás... Y la comida, la gente nada más me hablaba de lo buena que estaba. Así se dio mi cumpleaños para allá. Así que los invito a que vayan a Restaurante Atarazana, que verán, no se van a arrepentir. Patricia, cuando nos fuimos ahorita exactamente, quedamos hablando de las causas de la infidelidad. Hay gente que dice, si mi pareja me es infiel, yo la dejo ya. Eso está perfecto. Pero no todo el mundo puede hacer eso o se siente emocionalmente listo. Pues para las personas que descubren una infidelidad, están atravesando ese duelo, esa crisis emocional que es descubrir que tu pareja en quien tú confiabas está siendo infiel, tiene una relación paralela, a veces hasta hijos fuera de matrimonio. Es un duro golpe, es una crisis que te saca de balance y te descompensa. Muy probable que caigas hasta en una depresión porque tu mundo se cae. Esa pareja con la que tú has compartido una gran parte de tu vida, tú tienes anclada a ella muchos sueños. Entonces, para el que dijo, mi pareja me votó, me fue infiel, yo lo voto, bien. Pero para el que tiene algo construido, muchos años de matrimonio, unos negocios en conjunto, hijos, nietos, un hogar, casa en la playa, que tienen una cosa construida y unas ilusiones a toda esa pareja. ¿Qué hacer? Esa es la persona que yo me quedo de ir en este día. Lo primero es, que yo les recomiendo, vaya en primer lugar a donde un terapeuta. Primero que nada, ese va a ser su aliado, su amigo, su cómplice para atravesar esta crisis. Porque muchas veces lo que hacemos es hablar con amigas y todo el mundo empieza a dar un consejo, empiezan a chismear. Mira, a Oceania le pasó esto, mira a Patricia le pasó esto. Y se va de la mano. Y cuando tú quieres recuperar tu relación, que tú te das cuenta que ese hombre con el que tú has compartido 20, 30 años de tu vida, 10, 11 años, vale la pena tal vez continuar con él. Y tú dirás, bueno, pero tú estás diciendo que perdones. Esperando un cambio, Patricia. Depende, claro. Claro. Pero si lo quieres hacer, lo ideal es que no se haya enterado todo el mundo de que hubo una infidelidad, que eso quede en la pareja. ¿Por qué? Porque hay hombres que son mujeriegos que no valen la pena para una relación de pareja porque nunca han respetado la relación. Pero hay otros que han sido excelentes parejas, han sido excelentes padres, proveores, y han fallado en una primera ocasión. Entonces, si la cuenta, si fuera un número de cuenta de banco, tiene números en azul, queda dinero para volver a empezar a construir la relación. Pero si está en rojo con una pareja que nunca ha sido buena, no hay nada que hacer, estamos en bancarrota. Ahora, ese hombre bueno o esa mujer buena de muchos años que ha fallado por primera vez, se le puede dar una segunda oportunidad. ¿Cómo? Si van juntos a terapia, si la persona realmente se arrepiente del error que cometió. Y cuando digo realmente, es que eso se va a ver en las acciones que va a tomar a partir de ese momento de arrepentimiento, los cambios, satisfacer a la pareja como una indemnización. O sea, si mi pareja me fue infiel, me agredió emocionalmente, debe de compensarme. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues poniendo nuevas normas, complaciéndome en ciertas necesidades que yo voy a tener como persona para no volver a desconfiar. O sea, vamos a construir la confianza de nuevo y hay que poner límites. Pero no solo eso, Sanía. Hay que identificar qué fue lo que hizo en primer lugar de mí que mi pareja me fue infiel. ¿Dónde estuvo la falla de comunicación, de conexión, de la intimidad? En mis maneras de ser que no funcionan. A veces hay parejas que son muy controladoras, hay parejas que son celosas, hay parejas que son descuidadas, hay parejas que no son higiénicas y la pasión se va muriendo. Entonces, si tú no identificas, Sanía, ¿dónde estuvo mi error como mujer o como hombre que hizo que mi pareja sencillamente se rindiera en esta relación? ¿Vamos a volver a caer en lo mismo? Entonces, si ambos están de acuerdo en que fue un error y la pareja está arrepentida y van a terapia, ¿puede ese hombre y esa mujer puede cambiar? Qué bueno, Patricia, que estamos viniendo en un tenor donde queremos construir, construir matrimonios. Lamentablemente, lo que no queremos es, señor, tiene que pensarlo. Si yo, mi último consejo, si una mujer siente que se siente mal con un hombre porque le fue infiel, no utilice la venganza, no es buena consejera. Y como dice Patricia, es preferible que vayas a un terapeuta familiar, la misma Patricia, su madre, que están siempre tratando con este problema y te van a buscar solución y te van a ayudar a que ese trago amargo de ese dolor tú lo puedas pasar. Pero primero que todo, van a tratar de que tú puedas perdonar y te puedas solucionar, pero que no siempre depende de ti, va a depender muchas veces del otro. Claro, y de como tú te sientas, gente que dice, bueno, yo, Tora, yo quise intentarlo, pero yo no me siento bien, yo siempre estoy recordando ese evento, yo ya no puedo confiar. Pues vamos a hacer un cierre adecuado, entonces. Bueno, Patricia, qué bueno que estuviste con nosotros con este tema, muy importante. Yo sé que vamos a ayudar a muchas personas con este tema, donde estamos tratando, repito, de construir parejas, no de destruirlas. Y tus consejos fueron muy atinados. Yo espero verte por aquí de nuevo, que tenía muchos días que no venían. Así que, señores, vamos a unas recomendaciones. Cuando regresemos, venimos con Todavía, con la cápsula de Fior Solís y con el tema también que tenemos. De odontología, no sin decir que este tema fue sumamente interesante. Bueno, gracias Patricia. Gracias.